y ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6888 del Samán de la Suerte para hoy martes 14 de junio. Estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billeta de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos. Número ganador el 6, 2, 0, 7, 62, 0, 7. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.